Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos a Ti. Con el ayuno, Señor, se alimenta el Espíritu. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos al pecado. Arrojemos todo el mal, la envidia y el odio. Con esta ceniza, Señor, renunciamos al pecado. Con esta ceniza, Señor, nos acercamos al pecado. Amén. 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 Gracias.